El 25 de abril de 1977 será una fecha que marcaría la ufología chilena debido a la supuesta adopción del cabo del ejército Armando Valdés Garrido, incidente que hasta el día de hoy es una incógnita. Pero si te dijera que tres años antes, justamente un 27 de junio de 1974, ocurría algo similar, en donde también existe una pérdida de tiempo y espacio, ¿Pensarías que ambos casos estarían conectados? Es por esto que hablaremos del caso Lucio Quevedo. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya, te esperamos por Ufolix.